Las artistas mexicanas se sumaron a una tendencia en redes sociales y sorprendieron a sus fans con una colaboración musical y Alitza Aparicio y Lucero conmocionaron a sus seguidores de redes sociales con una inesperada colaboración musical que rápidamente se viralizó, de estando así un sinfín de reacciones no sólo porque es la primera vez que trabajan juntas, también por la opinión que la novia de México, en múltiples ocasiones, sobre el famoso tema de Manuel Mijares. Todo comenzó hace unos días, cuando la protagonista de Roma, 2028, recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un nuevo vídeo. En esa ocasión, la maestra de profesión se sumó a una de las principales tendencias de redes sociales, realizó un lip-sync de un reciente dueto de Lucero y Manuel Mijares con el tema Si me tenías. Escribió Yalitza en su publicación y las reacciones no se hicieron esperar, hermosa, amiga. Muy buena canción, hermosa como siempre, que hermosa mujer, cásate conmigo, eres la mejor, tu contenido me fascina, escribieron en la sección de comentarios. El vídeo de Yalitza Aparicio no tardó en viralizarse y pronto llegó a la protagonista de melodramas como Soy tu dueña, mañana, quien lo retomó y realizó una inesperada colaboración donde hizo lip-sync de su propia voz. En cuanto la querida cantante publicó su TikTok, usuarios de la plataforma volvieron al vídeo original de la haxaqueña para avisarle del gesto que tuvo la novia de América. Como era de esperarse, el dueto tuvo mayor impacto dentro de la, donde los internautas aplaudieron la actitud de Lucero para bromear sobre su propia interpretación junto a su exesoso y reconocieron el carisma que caracteriza a Yalitza Aparicio. No obstante, los comentarios dieron un giro inesperado debido a que algunos usuarios recordaron la polémica opinión que la intérprete de No me hablen de él ha externado sobre si me tenías tema que Manuel Mijares lanzó tan solo dos años después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!